Janina Candia buscaba un perfume Calvin Klein para su hermana, pero el obsequio para esta Navidad en el retail costaba cerca de 55 mil pesos. Hoy con los sistemas de descuentos, ella consiguió obtenerlo a la mitad de su precio. Una buena noticia para ella, no solo porque salió más barato, llegará a su casa antes de Navidad sin mover un pie de su asiento. Yo comúnmente lo ocupo durante el resto del año también, con promociones de peluquería o cosas así, y como me llega al mail la oferta, uno como aprovecha de vitriñar bajo esta vía y... convenía mucho el precio que estaba por el tema de los cupones que hay por internet. 16 sesiones de masajes reductores con 80% de descuento, viajes a Centroamérica por una semana por 500 mil pesos, todo incluido, y llaveros digitales a la mitad del precio normal, son parte de las cientos de ofertas que ofrecen estas empresas. El sitio grupón salió a la calle y hasta el viejo pascuero, esta vez vestido de verde, llegó a distintos metros de la capital para entregar gift cards de 3 mil pesos y así minimizar aún más las ofertas que hay en la internet. Y hoy estamos entregando gift cards en varios metros de Santiago, lo vamos a hacer durante toda esta semana para activar a nuevos compradores. Hay una campaña en el sitio que corre que tú puedes inscribirte y te devolvemos el 10% de todo lo que tú compras de aquí al 24, te lo devolvemos en enero. En cuponatic.com también sacan cuentas alegres, las ventas han crecido un 50% durante el último mes. En las próximas 48 horas se realizará una oferta especial, aparte de las que actualmente se encuentran en el sitio, las que van desde cajas de seguridad de acero sólido a 19 mil 990 pesos, hasta cuatro noches con traslado, desayuno y excursiones a Isla de Pascua por 631 mil pesos. El King Deal es una modalidad de descuento que nadie probablemente va a lograr en ni una parte del mundo, porque son descuentos tan tan impresionantes que solo Comunatic los puede traer. En este caso están subiendo al altar, que le llamamos nosotros, el altar del rey, por eso se llama King Deal, 100 Nintendos Wii con 50% de descuento. Pero ninguno de los clientes sabrá la hora a la que el descuento estará disponible, por ello tendrán que estar atentos a toda hora para ver los productos. Sin embargo, no todo es bueno, muchos han sido los reclamos por falsas ofertas e incumplimiento de plazos de entrega, los que van entre 10 a 20 días hábiles. Veremos si por comprar solamente con un clic se pueden disfrutar los regalos de Navidad. Felipe Leiva, CNN Chile.